Como Comandante General de las Fuerzas Militares, quiero presentar un saludo de felicitación con ocasión del 64º aniversario del Club Militar. Su contribución a los planes que en materia de bienestar social y cultural ha realizado esta institución en estos 64 años de servicio a la Oficialidad de la Fuerza Pública Colombiana y a sus familias, son una muestra del profesionalismo y dedicación del talento humano que por décadas ha construido la historia del Club Militar y que hoy lo ubica como un referente en la implementación de mejores prácticas con responsabilidad social que han contribuido a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares y de compañerismo. Esta iniciativa ve la luz en el año de 1954, bajo la dirección del entonces señor Presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla, bajo la permisa de construir una entidad destinada a facilitar cultura y bienestar a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en actividad o en uso de buen retiro. Y se materializa el 13 de junio de 1956, cuando el entonces Ministro de Guerra, Mayor General Gabriel París, recibió de manera a formar las instalaciones que aún hoy se encuentran sobre la Carrera 50 y que dan cuenta de una organización moderna, sostenible, competitiva e innovadora, ágil en su gestión, orientada al socio, brindándole una atención óptima e integral, principios que hoy se mantienen después de algo más de seis décadas. Se esta la oportunidad para desearle al señor Vicealmirante de la Reserva Activa, Héctor Alfonso Medina Torres, quien asumió el pasado lunes, primero de junio, como nuevo director general del Club Militar de Oficiales. Los mejores éxitos en su gestión, que sus logros y los de su equipo de trabajo, redunden en el bienestar social y cultural de todos quienes hacemos parte de esta hermandad. ¡Feliz aniversario, Club Militar!